La historia de fotografía periodística es para César Bolívar de El Heraldo. Fotografía periodística, agonía de un desalojo anunciado. César Bolívar, El Heraldo. Este trabajo fotográfico tiene la virtud de sintetizar todo el drama de una historia en una sola imagen. Se ve el brazo ensangrentado de una mujer aferrada a la puerta de su casa, tratando de evitar el desalojo de la policía. Se ve la mano del uniformado tratando de zafar a la fuerza aquella mano que, sin tener nada, lo perderá todo. Escasamente se ven los rostros, siendo los protagonistas dos extremidades que se trenzan en una lucha. Una imagen con tal fuerza narrativa que ilustra lo que significa ser pobre en Colombia. Gracias.